Bueno, seguimos en Agroactiva 2014, ahora estamos en el stand de KWS con Gonzalo Bravo, gerente comercial. Gonzalo, ¿cómo están viendo la muestra? ¿Qué vinieron a presentar? Bueno, en realidad somos el semillero oficial desde hace 5 años de Agroactiva. Y Agroactiva ya se convirtió para nosotros en parte de nuestro plan de trabajo. Siempre se hace en el mes de junio, cuando ya los productores han cosechado. En general, este año en particular, por ahí está un poco atrasado por las lluvias, pero el productor ya cosechó y empieza a planificar el año que sigue. Así que Agroactiva para nosotros es la oportunidad única de juntarnos con los productores, con los clientes, ver cómo les fue el año pasado, empezar a planificar el que viene. Así que venimos, más que nada, presentar los productos es una excusa para tomar contacto. Todo el área comercial con los productores. Así que nos acompañan muchos de nuestros más de 70 distribuidores. Vienen, traen, vienen los productores, compartimos información. Y realmente nos sirve mucho estar acá. Ya acercándose la pre-campaña, si bien la lluvia y la gran proporción de maíces tardíos hizo que se corra todo un poquito más, pero ya en uno, ustedes empiezan a medir un poco el humor del productor, qué tanto maíz se va a hacer, ustedes, qué percepción, compañía. Bueno, en realidad, tenemos la percepción de que el área de maíz va a aumentar. Sería muy deseable, por otra parte, que así ocurriera, porque, digamos, como país, si miramos un poco el contexto... ...a proporción entre soja y maíz, o entre soja y cultivos de gramíneas de verano, más desfavorable. Tenemos prácticamente 5 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Y sabemos que el maíz tiene una serie de ventajas, no solamente por la versatilidad en la cantidad de usos que tiene, sino por la importancia que tiene en la estabilidad de los sistemas productivos de los productores, además de la estabilidad, la sustentabilidad en términos de suelos. Por lo tanto, creemos que es deseable, notamos mucho interés en maíz, un interés creciente en maíz, y bueno, esperamos que esto finalmente termine plasmándose en una mejor área. Somos muy conscientes que eso va a depender fuertemente de las variables referidas al precio y a los costos de producción. Por otro lado, ¿cómo crees que impacte todo el tema de lo que sean medidas, tanto políticas como económicas, en torno a lo que es el cultivo? Y a su vez, si crees que este aumento o no aumento de la superficie tiene que ver con planteos quizás un poco más defensivos de buscar más estabilidad en los rendimientos. No, yo creo que no debieran tener mucho impacto las medidas puntuales. Salvo que hubiera una medida específica referida al cultivo de maíz. Se me ocurren más medidas que estimularan la siembra de maíz, quizás referidas a retenciones o a estímulos de algún otro tipo. Pero básicamente yo creo que el mayor estímulo está por el lado, digamos, de la rentabilidad del cultivo para los productores, pero en un contexto, digamos, de estabilidad para la empresa en términos de diversificación de ingresos, como también de estabilidad de suelos para tratar de derrotar los suelos mejor. Eso finalmente es un beneficio de mediano y largo plazo que yo creo que los productores ya hoy lo están considerando. Buenísimo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias. No, gracias.